Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este canal y espero de que ustedes puedan unirse a nuestra comunidad. Juntos podemos crear una muy buena comunidad en donde poco a poco iremos brindando cada una de las cosas que estamos nosotros ofreciendo dentro de nuestros tres niveles para que ustedes se puedan unir y estar con nosotros y compartir muchas cosas. Por supuesto, siempre con el compromiso de cumplirles. Los precios para que estén ustedes en esto en realidad no son altos. Son precios solidarios, son precios especiales, pero que ustedes saben, YouTube va acumulando hasta el momento en que recién puede pagarnos. Así es que poco a poco iremos nosotros implementando los beneficios que se van a dar en cada uno de los niveles de esta comunidad que queremos desarrollar junto a cada uno de ustedes en este canal. Los espero, ojalá que puedan unirse y así de esa manera, a través de que ustedes estén en nuestra comunidad y puedan permanecer por mucho tiempo, nosotros mejoremos también nuestras producciones, que es lo que queremos hacer desde hace mucho tiempo. Gracias por habernos escuchado y gracias doble y triplemente también a quienes se unan a esta comunidad con la que nosotros queremos empezar y crear, obviamente, para que en el futuro podamos tener un mucho mejor canal con mejores contenidos para ustedes.